¡Va Mariano Torresi! ¡Va Mariano! ¡Va Torresi, Torresi! ¡Tiroooool! ¡Gooooool! ¡De chipo Mariano Torresi! ¡Con un remate cruzado! ¡Dejando sin chances al número uno, Carrizo! Y a los 17 minutos de juego de este primer tiempo, Chipoleti 1, San Martín de Tucumán 0. ¡Cita la gala! ¡La gala! ¡Atención! ¡Va definido! ¡Abrala! 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 ¡Gol! 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 No, 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 de chivo, de chivo Abraham que te dije, que te dije cuando ingresaba Abraham, era la noche Ben Jusqueño, era la noche para vestirse de Gadiador